Es lo que sana como el aire Es lo que sana como el sol Es lo que nutre nuestra sangre Es lo que llega al corazón El abrazo de un amigo Un gesto, una canción El beso requerido Una palabra sin rencor El sentirse valorado El aflorar de una emoción Una lágrima escondida El encuentro y el amor Es lo que sana como el aire Es lo que sana como el sol Es lo que nutre nuestra sangre Es lo que llega al corazón Una risa sincera Una caricia frente al mar Un pensamiento positivo Un bostezo al respirar Ver árboles y el río Andar descalzo y caminar Ser parte de un equipo Y cantar un poco más Es lo que sana como el sol Es lo que sana como el sol Es lo que nutre nuestra sangre Es lo que llega al corazón Aunque quieran cambiar el aire Aunque quieran tapar el sol Y nos quieran envenenar la sangre Y nos quieran envenenar la sangre Es lo que sana como el sol Es lo que sana como el sol Es lo que nutre nuestra sangre Es lo que llega al corazón ¡Gracias!